Y vamos a continuar amigos porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy y la primera de todas nos vamos directamente al tema estrella, al tema Sánchez, Milei, Begoña, Álvarez, hombre de Atapuerca. Este es el tema estrella y el tema estrella es que lógicamente Sánchez, que dicen que es muy inteligente, que le tiene mucho miedo, que no se le puede decir, no puede ir Milei diciendo estas cosas. Pues claro que puede decir estas cosas y debe decir estas cosas, hay que retratarles, hay que retratarles y no hay que quedarse callado. Si se queda uno callado, al final una mentira repetida un millón de veces, aunque sea una mentira, esto la convierte en una verdad. Y ya lo hemos visto una y mil veces. Dice la siguiente noticia, Sánchez se pilla otro berrinche por Begoña y le convierte en un asunto de Estado. Sánchez abre una crisis diplomática por los ataques de Milei a su mujer con una escenografía sin precedentes. Le ha cogido gusto al teatro, otra tetra electoral. El gobierno retira a Sidenine, a la embajadora en Argentina, después de que el dirigente argentino se refiriera a Begoña Gómez como mujer corrupta. Diplomáticos tildan de despropósito el anuncio mediante una declaración institucional de Álvarez de este Moncloa. ¡Hala! Ya nos hemos peleado con Israel, con Argentina, con Alemania, con Argelia y estamos a un paso de romper relaciones con Italia. Fue el propio Sánchez el que puso a su mujer en el disparadero internacional. Ese hombre tan enamorado, parece que solo Sánchez tiene derecho de llamar corruptos a los demás. Cuando le viene en gana, como hace con Ayuso, las palabras de Milei que rompen con las mínimas normas que rigen las relaciones internacionales y con el decoro exigen a un mandatario que visita un país extranjero son inadmisibles, según esta editorial. Pero eso, amigos, no es para montar un conflicto internacional. Esto es lo que dice la noticia. No es para montar un conflicto internacional. Pero es verdad. Estamos en pie de guerra contra Israel, contra Argelia, contra Alemania, que llamó nazi al presidente del Partido Popular Europeo. También estamos en pie de guerra con los Estados Unidos, que ahora han dicho que no les gusta nada el plan de Sánchez Paragaza. Estamos en pie de guerra contra todos aquellos que defienden las libertades. Y luego estamos de rodillas contra todos aquellos que quieren destruir las libertades, como Marruecos, Venezuela, Cuba, el cárter de Puebla, y tienen el santo valor, y tienen el valor de hablar de los demás como fascismo. El fascismo fue derrotado en el año 45, pero es que el comunismo no. Y el comunismo que representa a Pedro Sánchez en su estado más puro, en su peligro para todos nosotros.